Por segundo día consecutivo, este miércoles 8 de septiembre, se continuó con el paro al transporte colectivo decretado aparentemente por pandillas a nivel nacional. En Usulután, un 100% de los autobuses estaban fuera de servicio. Únicamente pick-ups se encontraban realizando el transporte de las personas. Pero Santa Elena. Santa Elena. Sí. Hace rato que estaba esperando. No, hace poquito vine. ¿Y no hay servicio de buses? No, no hay. ¿Solo estos pick-ups? Ajá, solo los pick-ups. ¿Quién vive en Santa Elena? No, yo vivo en Cantón, Amate. ¿Y qué andaba haciendo por acá haciendo compras? Sí, haciendo compras. ¿Vos se ha detenido a pesar del paro? No, porque ya no tenía nada por eso. ¿Cuánto le cobra el pick-up? Dos coras, dice. Dos coras, aquí están. Dos coras, parón. Dos coras. ¡Viva! Ya estuviera preguntando, mamá. Caballero, ¿cuánto cobran la presencia de la gente? Ha viajado bastante. ¿Sí? No hay buses. No hay buses nada. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche. Ya ven, va a estar mañana. ¿Usted anda trabajando aquí? Aquí, releteando. ¿Usted anda cobrando? No, hay grande aquí, en Bordonello. ¿Hasta qué hora están circulando? No, yo no, ya voy para la casa. Ah, ya. Sí. ¿Hacia dónde? Para San Miguel. San Miguel. ¿Cómo ha estado la presencia de la gente? Pues hoy está poca, casi no hay. Ayer sí estuvo. ¿Cuánto están cobrando por el viaje? Dos dólares. ¿No se arriesga? ¿No han recibido amenazas? No, ahorita no. ¿No ha habido ningún problema durante el camino? No, no, no hay nada. ¿Hasta qué hora está haciendo el viaje? ¿Cuál es el último viaje? No, ahorita... ¿Qué hizo alguno? Ya fui, ya se fue otro adelante. Creo que ya no voy a ir, porque si no sale gente, no. ¿Usted se queda allá o el de Kirchner? Aquí es el último. ¿Cómo ha visto la ausencia de gente? No, pues es que los buses están haciendo falta. Pero como no se puede menos en esa manera, los buses están haciendo falta, porque en estos picos, los malos que los están matando son dos coras, por viajes. Dos personas es un dólar. Están cobrando caro. ¿No eres el temor de venir acá? Estoy la necesidad de venir a comprar los tomates. Esa es la cosa, pues. ¿Qué vamos a hacer? Arragando el pellejo. La Fuerza Armada prestó colaboración con un camión que realizaba viajes a diferentes puntos del departamento. Hasta el momento se presume que el paro podría finalizar este jueves y que el viernes las cosas vuelven a la normalidad. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.